En las tradicionales 12 campanadas en la bella ciudad colonial de Comayagua. Lenin Acosta estuvo en el lugar y nos ha presentado esta nota que nos da todas las impresiones. Hay muchas personas que llegan tanto del territorio nacional y también muchos extranjeros. Vamos con usted Lenin, adelante. Con una gran quema de pólvora e importantes actividades, los comeyagüenses le dan la bienvenida al año nuevo con el gran evento de las 12 campanadas mismo que ha culminado en horas de la madrugada. Mi amiga, ¿usted qué le desea a todas las personas en este año nuevo, mi amiga? ¿No quiere hablar? Bueno, importante también, uno tiene que ponerse las pilas de este año. Buenas, mis amigos, ¿cómo van a iniciar este año nuevo ustedes desde Comayagua? Celebrando, aquí celebrando, felices. ¿Qué expectativas tienen para este año nuevo ya? Seguir compartiendo en familia, seguir siendo felices y disfrutar. ¿Dónde están las torres de la madrugada ustedes acá? Claro que sí. Y lo mejor en familia, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar charlando con personas que vienen a este lugar. Caballero, ¿qué expectativas hay para el próximo año desde Comayagua? Bueno, hay que tener la ilusión de que vamos a ser más prósperos que el año pasado, ¿verdad? Y pasar más momentos en familia, ¿verdad? Es correcto, más en familia. Y abrirle nuestro corazón a Jesús también, que es muy importante, ¿verdad? Es correcto, sí. ¿Cómo vieron las actividades en Comayagua? No, bien bonitas, bien bonitas. Bueno, muchísimas gracias, Pamón. ¿Qué vengo yo a ver? Primera vez, ¿de dónde vienes? De Hucigalpa. ¿Y ha quedado satisfecho? Satisfecho. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar charlando con muchas personas que vienen en este lugar. Mi amiga, ¿las expectativas para este año nuevo? Muchos retos, viajes, salud, bienestar en la familia. Muchísimas gracias. Y abrirle el corazón a Jesús, que es muy importante. Sí, es lo más importante, porque así ya no se puede. Muchísimas gracias, mi amiga, que está disfrutando en este lugar. Caballero, ¿las expectativas para este nuevo año? Bueno, queremos lo mejor para el pueblo hondureño, ¿verdad? Que sea lo mejor de lo mejor, porque Honduras se lo merece. ¿Y lo miro que vino en familia a disfrutar usted? Andamos con toda la familia, somos de aquí, hemos, bueno, nuestra infancia y juventud la pasamos en Comayagua. Vivimos en Tegucigalpa con la familia, pero hoy retornamos a Comayagua a pasar este esplendoroso día. Bueno, muchísimas gracias, mi amigo, que ha venido con toda su familia a disfrutar del evento magno de las 12 campanadas en la zona central. Caballero, ¿las expectativas para este próximo, o mejor dicho, año, que ya lo estamos iniciando en este momento? Buenas, yo creo que sí va a estar mejor este año. Y pasarlo en familia, ¿verdad? Y pasarlo en familia. Bueno, ¿ustedes van a estar hasta tarde acá? No, un rato más y nos vamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿De dónde nos visita? San Pedro. Bueno, muchas gracias a los sanpedernos que vienen a visitarnos en este momento. Mi amiga, ¿las expectativas para este año nuevo, mi amiga? Positivas para este año nuevo y todos somos familia en la que andamos aquí. Y que por el país cambien muchas cosas que faltan, ¿verdad? Faltan, que faltan muchas cosas que cambien, claro. ¿San Pedro Sula, ¿venen ustedes? Venimos desde San Pedro Sula, primera vez en este evento. ¿Cómo han visto el ambiente aquí? No, muy sano, con mucho, ¿cómo se llama? Nada de, como temor, ¿no? Se siente bien esa hora, así que la estamos pasando calidad. Muy bonito, sí. Muchísimas gracias a los sanpedernos que han venido en este lugar. Así que ustedes han observado todo lo que ocurrió en Comeyagua, en el magno evento de la 12 Campanada. David Matute, en cámara con ustedes, a Estudio Principales. Buenos días. Buenos días.